Tú, la dueña de mis alegrías, con la que sueño noche y día, la estrella que quiero alcanzar Tú, mi dulce y tierna melodía, por la que lucho día con día, porque a tu lado quiero estar Cuando a mi lado estás, estás haciendo volar, siempre en el pecho mis latidos de tu mar Y soy feliz, ya somos parte de esa historia, y de tu mano hacer mis sueños realidad Tú, la dueña de mis alegrías, con la que sueño noche y día, la estrella que quiero alcanzar Ay, tú, mi dulce y tierna melodía, por la que lucho día con día, porque a tu lado quiero estar Con sentimiento Como si Tú, la dueña de mis alegrías, con la que sueño noche y día La estrella que quiero alcanzar Ay, tú, mi dulce y tierna melodía, por la que lucho día con día, porque a tu lado quiero estar Y yo, mi dulce y tierna melodía, por la que sueño noche y día, porque a tu lado quiero estar